Deuteronomio 17 1. Sacrificarás a Yahveh tu Dios ganado mayor o menor que tenga cualquier tara o defecto, porque es una abominación para Yahveh tu Dios. 2. Si hay en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahveh tu Dios te da, un hombre o una mujer que haga lo que es malo a los ojos de Yahveh tu Dios, violando su alianza. 3. Que vaya a servir a otros dioses y se postre ante ellos, o ante el sol, la luna, o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado. 4. Y es denunciado a ti. Si, después de escucharle y haber hecho una indagación minuciosa, se verifica el hecho y se comprueba que en Israel se ha cometido tal abominación. 5. Sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer, culpables de esta mala acción, y los apedrearás, al hombre o a la mujer, hasta que mueran. 6. No se podrá ejecutar al reo de muerte más que por declaración de dos o tres testigos. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. 7. La primera mano que se pondrá sobre él para darle muerte será la de los testigos, y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. 8. Si tienes que juzgar un caso demasiado difícil para ti, 1. Causa de sangre, de colisión de derechos, o de lesiones, un litigio cualquiera en tus ciudades, te levantarás, subirás al lugar elegido por Yahvé tu Dios, 9. Y acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Ellos harán una investigación y te indicarán el fallo de la causa. 10. Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en este lugar elegido por Yahvé, y cuidarás de actuar conforme a cuanto te hayan enseñado. 11. Te ajustarás a las instrucciones que te hayan dado y a la sentencia que te dicten, sin desviarte a derecha ni a izquierda del fallo que te señalen. 12. Si alguno procede insolentemente, no escuchando ni al sacerdote que se encuentra allí al servicio de Yahvé tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. 13. Harás desaparecer el mal de Israel. 13. Así todo el pueblo, al saberlo, temerá y no actuará más con insolencia. 14. Si cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da, la tomes en posesión y avides en ella, dices, querría poner un rey sobre mí como todas las naciones de alrededor. 15. Deberás poner sobre ti un rey elegido por Yahvé, y a uno de entre tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás darte por rey a un extranjero que no sea hermano tuyo. 16. Pero no ha de tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo Egipto para aumentar su caballería, porque Yahvé os ha dicho, no volveréis a ir jamás por ese camino. 17. No ha de tener muchas mujeres, cosa que podría descarriar su corazón. Tampoco deberá tener demasiada plata y oro. 18. Cuando suba al trono real, deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los sacerdotes levitas. 19. La llevará consigo. La leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos, para ponerlos en práctica. 20. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos, y no se apartará de estos mandamientos ni a derecha ni a izquierda. 20. Y así prolongará los días de su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. 21. 22. 27. 28.